¡Hola! ¿Qué tal, majón? Y bienvenido, bienvenida al Heroes of the Storm. Soy Oli, pues aún no me conoces. Y antes de seguir con el juego, las partidas y cosas, recordad que es importante, es importante. O sea, poned pausa ahora, mirad la descripción y seguidme en todas las redes sociales y en Twitch. Importantísimo. Y suscribirse si no estáis suscritos, claro. ¡Vamos para allá! ¡Gardín del terror! Y encima baneo yo. Tenía pensado jugar a Barzahel, pero lo han prepiqueado ahí súper rápido y ahora me han fastidiado, porque yo quería jugar a Barzahel. ¿Para qué juego? ¿Unos vikingos? ¿Puedo jugar a los vikingos? Y probar los cambios. ¿Por qué no? Es buena idea. ¿Vamos a quitar a Ragnaros? Sí, 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 sí. Lo veo, lo veo, lo veo. Voy a quitar a Ragnaros, vamos a prepiquear a unos vikingos. Vique no, viki, viki. Y ahora ya no hay Marcel. ¡Ay, gracias! El equipo enemigo ha quitado a Mei. Yo he quitado a Ragnaros, como os decía. Y voy a quitar ahora también a... Zagara. Y voy a esperar a la hora de piquear con los vikingos hasta el final. Desde los cambios no los he vuelto a jugar. Si bien los cambios son simplemente para... Son rollos y los mantienes juntos de cara al daño a héroes, si no me equivoco. Así que... Los veremos en late game probablemente, porque los voy a mantener separados hasta late game. Hasta que estamos nivel 16... 20 a poder ser. Cae el Zaspir, el pick del equipo enemigo, que ha baneado, por cierto, a la muerte. También a Mei. Mientras, alguien tiene que piquear en nuestro equipo. Van a ser Anubarak de tanque y Tracer de primera asesina. Que no puede cubrir línea, o no debería. De momento, asesina a distancia y autoataques. De momento, la verdad es que me han hecho sufrir. Porque han tardado en fijar. Y si no fijas, el juego dice, pues tú mismo. Y podría haberme fijado ahí los vikingos. Que lo puede evitar seleccionar otra cosa. Pero si después la gente hace lo mismo... Bueno, a lo mejor unos dos días sin querer. Y es algo que no... Que no me gustaría haber visto. Diablo, parece que botanque del equipo enemigo también. Ana, como healer. Segunda fase de descartes. Espero que no te hayan pensado pillar a unos vikingos. ¿Os imagináis? Me la juegan infinito, eh. Si lo hacen. Ana, Caelzas, Diablo. Les voy a quitar... Un Abazur... No. Les voy a quitar Imperius. Vamos a quitar Imperius. Vamos a quitar Imperius. Tampoco quiero quitar algo que cante demasiado. Como una... Bueno, a la Arak podía haberlo quitado. Pero carnicero no. Hubiese cantado probablemente demasiado. A ver qué descartan ellos. Como por casualidad. El equipo enemigo. Tenga ahí uno que diga. Yo quiero jugar vikingos. Va, va. Ellos los piquean ahora. Antes que yo. Si es que... Nuestro primer componente del equipo decide prepiquear. Y piqueará algo. ¿Vale? Estos dos piquean. Me quedo yo para piquear a unos vikingos. Y veo todo el equipo enemigo. Eso sería lo ideal. ¿Va a suceder? No lo sé. Esto que he descartado por parte de los rojos, por cierto. A ver. Hay que decirle... Pig, please. Let me last. A ver si son tan amables. Thank you. Vamos a decírselo. Está ahí. Uy. Está ahí. Ya está. Se acabó de leer cosas. Aparece Kassia. Y termina la configuración del equipo enemigo Artanis. Mientras en nuestro equipo tenemos a Thral. No sé muy bien por qué. Thral. Cuando yo voy a cubrir todas las líneas. Y me desabarca de Gide. Los vikingos aparecen en pijamita. Para cubrir todas las líneas. A priori. Aunque no me acuerdo de cuáles fueron los cambios. Ahora veremos. Llegan los poderosos nórdicos pequeñines. A ver cómo lo hago. Hace tiempo que no con los vikingos. Vamos a elegir el soborno. Casi seguro. Porque aquí le cambiaron algo. 100% de daño esparcido. Invisibilidad. Le añadieron algo de invisibilidad después. Y también salud máxima y esas cosas. Vale. Pero ahora sí voy a elegir el soborno vikingo. Sobre todo en este mapa. Voy a poner el vikingo gordo con el medio. El de la espada arriba. Y el de la espada arriba. Por abajo. Tiempo congestionado para llevar a los vikingos. Ay, ay, ay. Esto por aquí. Vamos para adelante todos. He de recordar. Yo normalmente cuando juego a los vikingos los reparto en el mapa. En plan 1, 2, 3 o 1, 2, 3. Para que estén en orden. Porque si no después me hago un lío. Pero los puedo. Supongo que me acordaré. Tengo que ganar con las vivas o un poquito por cierto que tiene un caeltas. En plan vikingos. Cuidado. Oh, ¿y eso? No había pensado que esto nos afecta a todos. O sea, a todos los vikingos, quiero decir. El tema de los rayos. De la climatología. No está nada mal el tema ese. De momento. Parece que baja a Kasia. Vamos a pegar un poco. Ay, te escucho. Oh, Dios. Me debería haber pegado un poco. Ay, mierda. Que me matan todos los vikingos. Bonitos. Bonitos lagasos, juego. Matándome vikingos. Muchas gracias. ¿Y por qué mi gente no está luchando en el centro? Haciendo cosas. También han matado a Kasia. ¿Hola? Digo, a Tracer. Interesante. A ver, juntas y haces cosas. Vale que la he liado un poco al principio con los vikingos. Pero no pasa nada tampoco. O sea, no os preocupéis. No os preocupéis que esto está controlado. Se me ha olvidado la velocidad para huir de Kasia. Vale, tú quédate aquí. Tú, vente aquí. Pégale, 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 pégale. Carita pesada, tía. Déjame en paz. Qué pesada. Ahí vale el uno, yo qué sé. Aquí. Mierda, me estoy cogiendo las esféricas. Ahora sí. Vale, empiezan los objetivos, que es lo importante con los vikingos. Lo voy a dejar aquí. Lo importante es la cobertura de línea cuando hay objetivos. Antes es más difícil. Estarán haciendo un campamento por arriba, por cierto. Estarán haciendo un campamento, probablemente, porque Artani no sé dónde está. Talento, talento. Entonces, a nivel 4. Curación, potenciar mercenarios. Va a ser curación. Espero no arrepentirme. ¿Cuántas caras tengo? Una solo. Pesada, eh. Kasia. Pesada como ella sola, de verdad. ¿Dónde está mi gente que no va a la semilla? ¿Por qué estás aquí? ¿Por qué estás aquí? De verdad. Los vikingos quieren tener todas las líneas, amigo. Pero ya, espero que estés viendo, ¿eh? Gente, no sé por qué se queda en línea con los vikingos. Si nuestra fuerza es eso, que ellos nos cubrimos las líneas. De verdad. Sí, te escucho. ¿Ya ha habido semilla? En realidad, ¿no? Entonces... ¿Se la ha regalado? ¿Por qué les había regalado la semilla? No entiendo. Tengo dos caras, por cierto. Tengo hambre. Viene de aquí. Vale. ¡Vamos! Creo que no les han regalado la semilla. Pero la han acabado pillando. Han ganado un tiempo aceptable, ¿eh? No está mal del todo. Están todos abajo. A ver... La ruleta, ¿no? Mejor, sí. Pues claro que necesitas mi ayuda. Olaf. Se ha plantado... Oh, Dios. Ni de coña puedo hacer esto. No tardará mucho en terminar. Vale. Que no se me muera. No es lo importante. Lo malo es que tengo ahora el de... La espada arriba. El de la espada. Es el que... Yo no lo llamo por su nombre, como podéis observar. Es el que pushe a más. ¿Hay aliens por aquí? Esa semilla está lista para su recolección. ¿A qué esperas? Está muerto. Esto me da mala espina. ¿En serio? Bien. Más a... Bueno. De momento, como veis, no estoy participando en nada. Con el tema de... De los combates. La está liando muchísimo mi equipo de transformas, ¿eh? Está muriendo todo el rato. Y morirse todo el rato es bien malo. Toma eso. Obviamente. Y esto. Y un poco de esto. Soy especial. Vamos. Estamos avanzando. Créedme. Freya, espero que estás viendo esto. Esto podría no salir como pensamos. Aquí va, Leo. Esto me daba la espina. A ver, ¿qué es lo que más está ahí, amigo? Poco a poco, poco a poco. Espera. ¿Dónde voy? Estoy cogiendo un montón. Pero un montón. De... De esferitas. Y este a la larga va a ser bueno. Voy a elegir barco. Para cuando los punten. Pero no repartidme, ¿eh? El barco no es una buena heroica para así como... Para llevar a los vikingos así como los estoy llevando. O no debería hacerlo. Tengo dos cargas, por cierto. Vale, si me dejas. Si me dejas. Yo te robo los campamentos. Toda la vida. Y se pida el tío. Este no hace falta bajarlo. Este sí lo puedo abusar. Precabido, precavido. Está luchando fuera. No, no está luchando fuera de línea. Un poquito que me dekingo. ¿Estáis preparados? Veo que tienes alguna que otra escena. Poco a poco, poco a poco avanzando. Porque la naturaleza es maravillosa. Recoged de esa semilla. Está felica. Ok, me habéis matado. Lo reconozco. Lo reconozco. Me mataron, un vikinguero. Tengo una carga. Y todavía por arriba estoy puseando. No, vale. Verdad. Ah, es feliz. No, no puedo. Vamos. Hijo de talento. Vale. Daño a los héroes, eh. Voy a ir con build ya de la igame. Dos cargas. Ahora robaré algo si puedo. Te aplastaré como a un gauta. Sí. Vale. ¿Será que vas a trabajar? Admítelo. Eso te ha gustado. No juguéis con los vikingos. Eso. Vamos a terminar el combate. Sí. A ver, a este bicho no me lo vas a matar. Eso te lo claro. A otros a lo mejor. Pero a este no. 14-12 más. Muy bien de nivel. Voy a estar aquí por el amigo. Vamos bien, vamos bien, vamos bien. ¡Credme, vamos bien! ¡Trabajo vikingo! ¡Vamos! A ver. Voy a pillar a estos mercenarios. Cuando los tenga que pillar. De momento está aquí. Aquí vale. Arriba justamente es donde está el tributo. Justamente. Alte del nivel 16. Vamos bien. ¡Muy bien! ¡Ay, ay, ay! Vamos a pillar cosas para el E-game, eh. Fuerte destruido. ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! Vamos. ¡Muere! ¡Muere! Los malditos mercenarios me están dando... Me están dando la verasita un poquito, eh. Cresionando. Cresionando. Esta es la ventaja fundamental de los vikingos, la experiencia. Hemos empezado, no sé si se habéis fijado, muriendo un montón. Pero aún así... ¡Experiencia! 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 No sé dónde está el equipo enemigo, pero necesito más cargas. Vamos a tirar estos puertos si podemos. Y cuando tenga cuatro cargas, le voy a robar el hard de arriba. Si es que me deja. Que eso es otro, eh. ¿Cuántas espíritas llevo? Llevo 56 espíritas. No se ve ni tan mal. ¿Cuántas llevo? La semilla está abajo. Ok. Dos cargas. Poquito, eh. Ok, ya han sacado el hard ahí. ¡Han sacado el hard! Bien, bien, amigos. Bien. Nivel 18. Cuando tenga nivel 20 voy con vosotros. Veis qué risa. ¿No deberíais estar recogiendo esa semilla, héroes? ¡Me he hartado de tus válidos! Esto podría no salir como pensamos. Qué carna tan débil. Mejor librarse de ella. Eso por mi hija, garda. Vamos a juntar ya a los vikingos. Y hacer dañito. No somos nivel 20 todavía, pero da igual. Yo creo que lo podemos juntar a usar el vago vikingo. Y hacer cosas buenas. Por ejemplo, aquí arriba. Y el vago vikingo poderoso. ¿Por qué no? Cuidado con Kael'ta. Cuidado con Kael'ta. Vamos. El poder vikingo. Nada puede salir mal. Vikingos al poder. No voy a poder usar la mejora del banco vikingo. Esto es un spin. Me lo parece a mí. Sacamos cuatro niveles. No te doy un segundo para el banco vikingo. ¡Gigi! ¡Estos vikingos poderosos! La verdad es que es estresante. ¿Vale? Llevar a los vikingos. Y al principio puede ser hasta frustrante. Si la cosa no cuadra. Que no cuadraba en esta partida. Al principio he perdido a los vikingos. Nada más empezar. Pero son los maestros del control del mapa. Sin duda alguna. Me gustaría haber podido... Me gustaría haber usado esto. Quería probar. Creo que nunca he llevado la mejora del barco vikingo. Aún así ni tan mal. He sacado 30k de experiencia. Solo 0.75 muertes. No ha rematado a nadie. Está un poquito con el equipo. Pero claro. Es que teníamos tanta ventaja. Está bueno y me gusta. ¿Vale? Han mejorado el tema de... Este talento está súper mejorado. Súper mejorado. Brutalmente bueno. No le hemos podido sacar mucho rendimiento. Y esto también está bien. Pero es eso. Está muy mejorado. A nivel... Probablemente el último talento. No sé. Quizá la mejora de autoatak. Aunque... Antes hacía daño también a los héroes. Daño de instalar a los héroes. Y ponía... Me ha parecido que estaba... Que ahora solo hacía daño a los... Vistos que no son héroes. No sé. Espero que os haya gustado. Que tengáis un buen día o tarde o noche. Nos vemos en el Nexo. Chao, chao. 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 Gracias.